Es la luz de mi no el poder, fuente clara razón de mi ser Hoy te canto colegio querido, seno abrigo ilusión del saber Hoy te canto colegio querido, seno abrigo ilusión del saber Sol naciente que educas mi amor, ave blanca tu inicia la paz Tus caminos señalan el norte, el progreso, mi fe y la razón Tus caminos señalan el norte, el progreso, mi fe y la razón Pisarás juventud nuestro sueño, cantarán otros trinos tus aves Reinarán como antiguo en los campos y tu vida cosecha será Reinarán como antiguo en los campos y tu vida cosecha será Verdes campos por ti esperarán, tu sabia mano vida les dará Serás hijo, dueño del saber, y grandeza tu mundo le dará Serás hijo, dueño del saber, y grandeza tu mundo le dará Serás hijo, dueño del saber, y grandeza tu mundo le dará